¿Qué opina usted sobre las llamadas autodefensas, las guardias comunitarias y los colectivos sociales similares? Les denominaría de una forma víctimas armadas con una derivada de una deformación profunda del tejido social. Y luego ya pueden venir miles de distorsiones. Pero es a partir de que la autoridad no puede garantizar seguridad. A partir de que los malos y el crimen organizado de una u otra forma empiezan a penetrar y a desviarse del tráfico de la producción y tráfico del comercio de estupefacientes y se empiezan a meter otro tipo de extorsiones o de invasión o de reclutamiento entre la sociedad cuando les impiden a los aguacateros de Michoacán o a los limoneros producir y vivir de ello y cuando pasan y reclutan y cuando una familia tiene a sus hijos o desaparecidos o reclutados por los malos pues se convierten en víctimas más armadas y surgen estos diferentes tipos de denominaciones. Pero una vez que empiezan salud a funcionar, una vez que la autoridad se empieza a relacionar con ellos y van teniendo ya un despliegue y distintas evoluciones. El que existan es el reflejo y el síntoma de que algo no está funcionando bien en la necesidad de ofrecer seguridad a nuestros compatriotas en cada uno de los estados donde ellos sucedan. El que existan es un síntoma de la desigualdad social. El que existan es un síntoma de que alguien se hace justicia por su mano aunque sea para defender lo más cercano y el entorno. Lo que no debemos hacer es ni condenarlas ni aceptarlas, sino trabajar profundamente en recomponer el tejido social. Hay dos tipos de autodefensas y de guardias comunitarias. Yo creo que hay algunas que son auténticas, reales y que surgen de la impotencia de comunidades que no son defendidas por las fuerzas públicas, en donde la policía no llega o si llega ya llega tarde o está incluso ya cooptada, comprada por los criminales. Y entonces las comunidades se ven obligadas a organizarse y a defenderse. Esas me parecen comprensibles nunca como algo que deba permanecer, como algo normal. Yo no creo que deban permanecer normalmente. A final de cuentas el Estado, que es la sociedad políticamente organizada, debe tener los recursos para proteger a todos. Pero en las circunstancias actuales de muchas regiones del país entiendo ese fenómeno. Hay otros casos, sin embargo, de autodefensas que han sido creadas por los propios criminales, por los propios cárteles, para lograr sus propósitos. O hay otras que incluso, aunque han surgido espontáneamente y por las buenas razones, se han ido corrompiendo o se han ido infiltrando por parte de estos cárteles y de estos criminales organizados. Habría que analizar cada caso en particular. Hay algunas policías comunitarias que son absolutamente válidas, incluso legales. En Guerrero, por ejemplo, la CRAC es legal, está en el marco de la ley. Pero hay otras con las cuales se abusa para proteger ciertos intereses. El caso de Michoacán creo que fue muy elocuente. Ahí convivían grupos de autodefensa legítimos, que habían surgido de la necesidad de la gente de protegerse, con grupos de autodefensa penetrados por el crimen, con otros manejados por el gobierno. Y creo que se desvirtuó lo que esas organizaciones originalmente perseguían. Bueno, yo creo que el asunto de las autodefensas debe ser un derecho de los ciudadanos, de las comunidades y de los pueblos. En algunos lugares se han distorsionado y también han sido infiltradas por el crimen organizado. Pero yo creo que esto ha sido una labor desde el gobierno, como en el caso de Michoacán, donde ahí manipularon las cosas. Pero en el caso de Guerrero, como que sí hay una especie de autodefensa más auténtica de las comunidades. Inclusive los intentos de manipulación han hecho que hayan encarcelado a algunos de sus líderes, los que luchan precisamente por la autonomía de esa autodefensa, que es muy importante. Porque son autodefensas que no deben estar manipuladas desde el gobierno, deben de responder a sus comunidades, a sus intereses. Y si el gobierno no les brinda seguridad, pues ellos están en su legítimo derecho de auto-otorgárselas. A mí me tocó vivir una experiencia en Monterrey, en una colonia popular, donde se organizaron autodefensas y había mucha seguridad en nuestras colonias. Cuando el gobierno empezó a combatir eso y empezó a entrar la policía, pues empezaron los problemas de la venta de drogas, latrocinios, delincuencias, pandillerismos, etc. Entonces fue un retroceso la introducción del gobierno y en relación a las autodefensas que teníamos en algunas colonias integradas al Frente Popular, Tierra y Libertad, que fue uno de nuestros antecedentes de lucha social antes de integrar el Partido del Trabajo. Muy interesante la pregunta porque comentaba hace un momento que cuando el Estado no garantiza la seguridad, el derecho a la vida, a la libertad y al patrimonio, la sociedad se tiene que organizar. Nosotros hemos asumido una actitud de férrea defensa de personas que han levantado la voz de la dignidad y su ejercicio y además ha arriesgado su vida a favor de esa protección de derechos que el Estado ha sido omiso e incluso ausente. No podemos permitir que haya autoridades ausentes. Ese ejercicio tiene que ser ampliamente cuestionado y castigado. Pero cuando desde el poder público se tolera la incapacidad, la ineficiencia, por parte de las corporaciones policíacas y por parte de los órganos encargados de procurar y administrar justicia, la voz del pueblo es sabe y se levanta. En ese sentido, nosotros creemos que el Estado mexicano tiene una gran falta con los ciudadanos que todavía están detenidos. El doctor Mireles, hay más de 250 autodefensas en Michoacán, que están detenidos por el solo delito de haber luchado por su vida y por la vida, patrimonio y seguridad de sus seres queridos, por evitar que sean ultrajadas sus familias, sus esposas, sus hijos, por impedir que sea robado el patrimonio de lucha de muchos años en el trabajo productivo, en el campo, por impedir que les cobren derechos de piso quienes no tienen derecho a hacerlo porque los impuestos se tienen que pagar a las autoridades, pero con una sola condición, que las autoridades cumplan el mandato legal y constitucional de hacer respetar la ley y de atender las responsabilidades que asumieron en la función pública. Pues una tragedia que han tenido que surgir, pero no hubo en algunos lugares ninguna otra posibilidad. Desafortunadamente, de repente, surgen cuerpos sociales, colectivos, surgidas de la voluntad popular por la necesidad que se tenía y luego se mezclan con otro tipo de cosas, como desafortunadamente pasó en el Estado de Michoacán. Desde luego que nosotros siempre vamos a apoyar, porque algunos de ellos son verdaderos líderes sociales. Vivir en algunos estados de nuestro país, en algunos municipios, es absolutamente complicado. Entonces, como una manifestación del repudio popular, la verdad es que nosotros somos muy simpatizantes de ese tipo de movimientos. Evidentemente, no quisiéramos que decayeran, que terminaran siendo otra cosa para lo que fueron planeados, que perdieran el objetivo original. Y siempre veríamos la posibilidad de que una vez que el Estado mexicano, en sus niveles de gobierno en los tres, reaccione ante una problemática ciudadana, pues que entonces los padres de familia, los profesionistas, las madres de familia que tomaron el fusil para defenderse y no ser agredidos por los criminales, regresen a su casa, regresen a su escuela, regresen a su profesión, porque solamente son parte de un movimiento social de repudio ante la inacción que tiene desafortunadamente el gobierno mexicano. Lo pondría en dos partes. Las autodefensas son legales, están aprobadas hace, quiero recordar si es en el 71, en Naciones Unidas, y estoy absolutamente a favor de que las comunidades que tienen que protegerse puedan autodefenderse. El problema que tenemos es que hay una manipulación al respecto, de que hay paramilitares metidos y que se envuelven en ser autodefensas sin serlo. Y también estoy en contra de que se vaya el gobierno en contra de autodefensas auténticas y verdaderas y meta a la cárcel la gente valiosa que lucha con la comunidad para defenderse y para darse una seguridad que el propio gobierno de sus estados o municipios no les da. O sea, lo dividiría. Estoy a favor de las auténticas autodefensas que son absolutamente válidas. Y estoy absolutamente en contra de que disfracen de autodefensas a paramilitares para que vengan a matar a las autodefensas o a grupos originarios. Mira, quiero decirte que primero que nada estamos convencidos Entendemos que la autoridad es quien debe de hacerse cargo del tema de la seguridad y quien debe de garantizarnos la seguridad como mexicanos. Cada uno en sus órdenes y en su nivel de gobierno, desde una autoridad municipal, una autoridad estatal y la autoridad federal. Entendemos que esto se ha dado en algunos lugares de nuestro país como reacción a situaciones de emergencia, a situaciones complicadas que se han vivido en dichas zonas. Reconozco específicamente el tema de las autodefensas que como sucedió en el estado de Michoacán, en un momento pudiéramos llamarlo de excepción, en el cual podemos comprender la desesperación de las mujeres, de los hombres, pero en el verde sostenemos que nadie debe de estar por encima ni de la ley, ni de las instituciones, ni nadie debe de hacer justicia por su propia mano. Por ello debemos de fortalecer nuestros órganos de seguridad, de impartición de justicia, para poderle garantizar a todas las mexicanas y los mexicanos que ellos no tienen por qué intervenir a hacerse justicia por su propia mano. Es por ello que estamos nosotros respaldando una reforma en la cual daremos rumbo y certeza a un nuevo modelo de aplicación de policía, un mando mixto, una propuesta híbrida que se ha construido entre todas las fuerzas políticas para dar respuesta puntual a este tipo de problemáticas y que los ciudadanos no tengan que tomar la justicia en su propia mano. Que el Estado mexicano, en sus diversos órdenes de gobierno, tanto municipal, estatal y federal, asuma la responsabilidad que tiene de garantizar la seguridad para todas y todos los mexicanos. Me parece que garantizar el orden público no corresponde a los particulares. Esta es una obligación del Estado. Me parece de muy alto riesgo la aparición, la operación y participación de grupos de autodefensa, que si bien son la respuesta a un reclamo social por falta de seguridad o garantía sobre la seguridad pública local, también es verdad que podría ser el esquema, sería el término pantalla, para la operación del propio crimen organizado detrás de estos grupos. La seguridad debe garantizar al Estado. Un tema muy complejo, profundo, nos pudiéramos quedar horas platicando de él, pero déjame sintetizar en estos minutos que tenemos. La seguridad pública es responsabilidad del Estado mexicano. En eso se resume la posición en el tema. Habiendo dicho eso, que la seguridad pública es exclusivamente responsabilidad del Estado mexicano, sí decirte que en algunos lugares lo que ha venido pasando es que ha sido completamente incompetente el Estado mexicano para brindar seguridad y en algunas comunidades de algunos estados esto ha provocado que la ciudadanía se organice. Desgraciadamente, algunas de esas organizaciones, no todas, algunas se han mantenido, para lo cual fueron creadas, que es para la defensa de la propia ciudadanía y brindar seguridad, pero otras se han tergiversado con otros motivos que no son positivos. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Que todo debe regresar hacia el Estado natural. O sea, que es que el Estado mexicano se haga cargo de la seguridad pública. En todo caso, que encuentre esquemas de participación de la sociedad, pero la responsabilidad sí debe estar a cargo del Estado mexicano.